¿Se imaginan poder ver de antemano cómo quedará la reforma de su casa o cómo será su futura vivienda? Pues ahora es posible. Lo ha logrado una empresa almeriense a través de un sistema de realidad virtual. Es única debido al gran nivel de inversión que se alcanza, aproximadamente un 90%, diferenciándose de otro tipo de experiencias que no consiguen este nivel de inversión. Te permite moverte libremente, interactuando con tus propias manos para cambiar los materiales y los colores de diferentes elementos del apartamento. Esta herramienta, denominada Virtual House, está dirigida principalmente a estudios de arquitectura, de interiorismo o decoración. Es necesario apoyarse en otros medios, no solo en planos. Entonces, el hecho de que el cliente pueda recorrer su espacio de su vivienda antes de que la obra finalice, pues es un punto muy positivo. Porque les ayuda a asesorar mejor y ofrecer un mejor servicio. Pues muy bien, muy real la experiencia. Fantástico, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El usuario puede participar activamente en la decoración del espacio y ver en el acto cómo sería el resultado final. Me ha parecido una experiencia bastante real. El hecho de ver dentro de la casa ya terminada, mucho mejor que ver la casa en fotos y en el plano. Una experiencia de realidad virtual única con sello almeriense.